bienvenidos a cosas de campo os voy a enseñar cómo renovar una cazadora de piel que la piel se haya envejecida y un poquito encuarteada empezamos después de la intro adelante como podéis observar esta cazadora de piel ya tiene unos cuantos años y la piel ya se ve un poquito encuarteada y envejecida inicialmente era de piel como envejecida pero no tanto para que os hagáis una idea aproximadamente era una cosita así un poquito menos envejecida esta parte es que le ha dado menos el desastre de el del tiempo bueno vamos a ver cómo para ello vamos a emplear este aceite universal de la marca balistón el cual puede que está indicado entre otras muchas cosas para el cuidado de las pieles y del cuero no sé si lo podéis apreciar aquí a ver si es un foco un poquitín ahí ahí donde está el barquito lo indica cuidado del cuero vale para muchas cosas este aceite incluso para dárselo a las mascotas en fin vamos a aplicarse lo más uniformemente posible a la cazadora y veremos el resultado que tal nos queda y ahora lo dejaremos un tiempo bueno esta es la cazadora de piel un par de días después y como podéis observar tiene mucho mejor aspecto la piel se nota mucho más flexible y el olor que ha dejado el aceite balistón no es muy malo de hecho es parecido al olor a nuevo de los coches si queréis saber cómo va evolucionando y manteniendo se a lo largo del tiempo me podéis preguntar en los comentarios bueno espero que os haya gustado el vídeo y si es así darle a like y suscribirse a mi canal hasta luego amigos nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.